familia bienvenidos a un nuevo vídeo de Duel Links hoy vamos a ver las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento además de un poco de noticias de una vez me quito de encima lo de la pick up box ya está anunciada dentro del juego la cual es un estilo selection box pero sin cartas nuevas como habíamos pensado que iba a ser todas las cartas son reimpresiones y estas cajas van a estar por tiempo limitado es posible que se aparezcan en el futuro pero yo creo que no van a aparecer tal cual eso quiere decir si es posible que vuelva a aparecer otra pick up box con algunas de las cartas que ven aquí pero no con exactamente el mismo contenido ahorita les voy a decir el por qué pero bueno esta estará disponible a partir del día 31 de agosto hasta el día 27 de septiembre que es justamente cuando sale el nuevo mundo y vamos a ver qué es lo que contiene chaos archives aquí nos dicen las mejores cartas y nos dice que tiene 5 urs 11 crs 14 rs y 10 n lo cual son muy poquitas rs y n entonces yo creo que si mínimo cada sobre te va a contener una ur y una cr igual que la selection box no sabemos cuánto vayan a costar y también no sabemos si nos van a permitir comprar todos los sobres que queramos yo supondré que sí porque es son cartas que ya tenemos entonces no es como que con amin le vaya a perder algo vale y aquí te dan todas las cartas que se van a lanzar además de las cuatro que vimos arriba los dos bls el utopia rey y la mano también tenemos el vanilla bls y bueno como sr tenemos cabeza tenemos la magia rank up tenemos la cucaracha tenemos al manju básicamente cartas decentes pero bueno ya ahí ustedes pueden ver la lista pueden ver las cartas que es lo que hacen y ya pueden definir si les conviene o no y bueno ahora sí regresando al tema de que muchos van a decir que esta caja pues no sirve para nada efectivamente para muchos no les va a servir para nada muchos ya tienen las cartas más importantes que creo que son la mano y la cucaracha pero tomemos esto como una fuente de información porque si se fijan están reimprimiendo los battling boxer que son para alito que está saliendo ahorita entonces básicamente no tienes que regresar a su caja pero si el objetivo es que no tengas que regresarte a algo viejo y que puedas sacar varias cositas que realmente te interesen además del arquetipo entonces debido a eso suponemos que todo lo demás también viene del mismo punto de vista y decir bls porque me lo está reimprimiendo bueno muy probablemente aquí vaya a salir una mini caja como ya habíamos predicho en el vídeo pasado con soporte bls quieren ver todas las cartas que predijimos que iban a salir links de ese vídeo en la descripción ahí se pueden dar una idea de pues todo lo que vaya a salir pero bueno como dije esta pick up box nos da esa idea precisamente pues hay soporte bls y también hay soporte para los gaga gas utopías y todo eso hay varias cartitas por ahí para el deck de yuma entonces también suponemos que la siguiente mini caja traerá un poco de su soporte así aunque no les interese la caja siempre que salga estas pick up box nos van a poder dar un poco de información y lo genial es que están saliendo el anuncio mucho antes del anuncio de la nueva mini caja entonces si siempre podemos tomar estas cosas como un preview a lo que va a tener la siguiente caja y el otro funcionamiento de estas pick up box va más que nada para las personas que van empezando y que se quieran armar alguno de estos decks quiere decir a me encanta el soporte bls y pues ya veo que en la caja viene nuevo soporte además de una nueva habilidad entonces pues nada más con abrir esta nueva mini caja más esta pick up box ya voy a tener todo el soporte que necesito para armarme ese deck bls ya no requiero abrir tres diferentes cajas grandes nada más para sacar estas tres urs bueno tal vez esta no la quieras pero si ya te ahorra mucho y además que te da la posibilidad de sacar buenas cartas como la mano gigante y también la cucaracha entonces siento que está más diseñada para las personas que no tengan pues prácticamente nada del arquetipo nuevo del soporte nuevo más bien y esto les ayudará a guardar un poco de gemas a que puedan gastarse sus gemas en lo que es realmente importante las cosas nuevas así conclusión me parece un muy buena idea por parte de konami meter estas pick up box esperemos que con todas las cajas salga una pick up box nueva y así nos pasamos a lo que son las filtraciones empezando con algo que tal vez no sea filtración ya que en el juego ya pueden ver esta carta número 80 rapsodia en furia entonces en teoría esta carta ya debería estar disponible para obtener de alguna manera digo si ya está dentro del juego y si los filtradores también lo encuentran a que debería estar saliendo justamente ya ya debería estar disponible pero por alguna razón no lo está entonces no sabemos dónde vaya a salir esta carta que lo que hacen estas dos monstruos de nivel 4 es genérico puedes seleccionar un monstruo exit boca arriba que controles equipa este monstruo que controlas a ese objetivo y este gana 1200 de ataque puedes acoplar de esta carta un material exit y después seleccionar una carta en el cementerio de tu adversario destierta ese objetivo puedes usar este efecto de número 80 hasta dos veces por turno lo puedes invocar quitarle dos cartas del cementerio del oponente y luego equiparlo a otro wey porque ya no te sirve entonces está decente es buena carta como para sidec para contrarrestar ciertas estrategias de cementerio y ahora sí nos pasamos a las recompensas por su vida de nivel del personaje la primera es una carta que ya habíamos predicho boxeador indómito yugo de plomo ojito parece que nada más hay tres cartas entonces igual y si el otro que vimos podría ser también de su vida de nivel pero bueno este no es genérico a huevo necesitas dos boxeadores indómitos y lo único que hace es proteger de destrucción y si logras proteger con este efecto pues se aumenta 800 de ataque está bien que lo den esperemos que ya den las tres copias para que konami se olvide y pueda rellenar bien los slots de cartas del personaje la que sí no me esperaba todavía que dije lo más probable es que se lo guarden es el número 605 porque lo había mencionado porque siempre decía que por ejemplo con jirag dije así sí puede salir la mano caos exit pero no salió luego el siguiente personaje que tenía caos quintón también dije pues sí sí puede salir su caos exit y no lo sacaron entonces con este dije sabes que voy a ir directamente a decir que no va a salir su caos exit a ver si sí lo sacan ahí está parece ser que lo van a dar por su vida de nivel y necesitas cuatro monstruos de nivel 5 para poderlo hacer obviamente lo haces con la rank of magic y destruyes un monstruo al adversario en batalla y lo manda al cementerio infligen a tu adversario igual a la mitad del ataque original eso será partido a un cuarto y si tiene al número 105 gana el siguiente efecto una vez por turno puedes acoplar un material de secreta y después seleccionar un monstruo contra tu adversario destruyelo y si destruiste un monstruo boca arriba infligen a tu adversario igual al ataque de ese monstruo en el campo también será partido a la mitad así está decente el monstruo sí pero tampoco es super guau y más porque es un poco costoso por más que digas a prevolución al sexto estelar cuando necesitas la rank of magic y por último tenemos la sr entonces efectivamente es por su vida de nivel eso también espero que nos den las tres copias ya que si está decente para el deck pero puede ser un poco lenta pues no la veo tan guau pero ahí ustedes la pueden leer y nos pasamos a cosas un poco más interesantes también va a salir el caos exit de girar el c106 ojito este no sabemos dónde vaya a salir debido a que éste viene junto con otra carta lo que muchos dicen es que seguramente va a ser parte de la caja y lo pusieron desde antes debido a las habilidades debido al evento también que tiene que ver con girar pero si es por habilidades pues también hubieran puesto otras cartas que sabemos que tienen que venir debido a ciertas habilidades entonces lo lo única posibilidad es que en el evento ya usen estas cartas que por x o por y salga el personaje de girar enfrentándose a nosotros esa es la única forma que lo veo pero bueno ya estando en estas filtraciones de una vez les digo que efectivamente hay habilidades que transforman a los personajes en su forma varian y también ya está la forma varian de girar y también seguramente van a dar esa habilidad en este evento vale que necesita esta cosa pues bueno principalmente vas a hacer un arranco llegar te tiene un monstruo número como material gana el efecto si no pues no hace nada entonces si o si quiere hacerle arranco una vez por turno cuando es activada una carta o efecto en el campo efecto rápido se escopla de esa carta en material y si lo haces hasta el final de ese turno niega los efectos de todas las demás cartas boca arriba en el campo en este momento aquí como siempre inferiré que es solamente él queda con su efecto y todas las demás cartas en el campo se niegan pero por como está escrito podría ser también de que solamente la que se activó no se niega el efecto y todas las demás se niegan pero bueno ahí ustedes me corregirán y la otra carta una carta r precisamente la rank of magic varian force limitada la que habíamos mencionado en las predicciones la que habíamos mencionado en el resumen de filtraciones que tenía que estar saliendo pero sí ya está confirmado que va a salir y efectivamente es una carta r ya que es más débil que la varian force nada más puede seleccionar un exit rango 4 para poderla hacer el arranco como dije eso tiene que estar saliendo junto con la mano entonces no sabemos si va a ser parte de algún evento cambia cartas o si si va a ser parte de la caja mucho está enfriando que es parte de la caja nos pasamos a la siguiente carta que debe estar saliendo después de la mano que es el cordius carta ur supondré yo digo si las otras son de la caja esta tendría que ser del reinicio del pvp una fusión el cual necesita un monstruo de sincronía un monstruo exit y un monstruo de enlace un poquito costoso una vez mientras esta carta invocada por fusión esté boca arriba en el campo puedes pagar puntos de vida múltiplos de dos mil y elegir un efecto por cada dos mil que hayas pagado sólo puedes aplicar cada efecto una vez entonces si pagas seis mil puntos de vida podrás aplicar los tres y bueno una de las efectos es añadir una carta de magia trampa a tu mano desde el cementerio está bien te recupera la otra es destruye tres cartas control de tu adversario esa sí está buena y la última es esta carta gana ataque igual a la mitad de la diferencia entre tus puntos de vida y los de tu adversario y además tus otros monstruos no pueden atacar pues nada es un busteo eso nunca es tan guau así que pues meh no es tan tan poderoso y más por el hecho de que es muy costoso un monstruo sincrona un monstruo exit y un monstruo de enlace mínimo cinco monstruos necesitas para poder hacer este wey básicamente si la veo como carta de pvp y por último tenemos la carta de trampa reforzar la verdad que nos invoca de modo especial desde el deck un monstruo de tipo guerrero de nivel 2 o menor no puedes realizar tu battle face el turno en que activaste esta carta esta si no tendrían la menor idea de dónde podría salir fuera dicho pvp si no fuera por la anterior pero bueno tampoco es que sea súper súper poderosa digo el hecho de que lo invoque desde el deck si es muy bueno pero como nada más específico para guerreros nivel 2 o menor yo creo que si la pueden dar en muchos lados e incluso en campañas y bueno esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento como dije estamos a la espera del anuncio de la siguiente mini caja seguramente será anunciado oficialmente unos días antes del día 31 lo más probable es que sea el día 29 espero que no sea el día 29 porque es el único día que no puedo hacer vídeo pero digan ustedes qué opinan en los comentarios o en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo pueden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye